Música Baño decorado de Halloween Feliz Juárez Willy ¿Cómo se dice? Feliz Juárez Halloween Grupo, soy Vanessa Bueno, llegó Octubre Llegó Octubre, llegó Halloween Y vos me dirás ¿Qué tal? Lamento decirte que en Argentina no se festeja Halloween No me importa No me importa En mi canal Se festeja igual Así que acá estoy haciendo un video de Halloween Así que acá tienen mi baño Decorado de Halloween Esa es la única colaboración que tengo Ah, te preguntarás ¿Y por qué estás en el baño? ¿Por qué analizas un lugar mejor? Es porque el video se trata de yo maquillándome Que si viste mi video de maquillaje Sabrás que soy un desastre para esto No, no, no Es imposible que salga algo bien de esto Así que nada Básicamente estoy en el baño Porque tengo el espejo acá grande Para verme Bueno, el maquillaje que me voy a hacer No sé, creo que sea más improvisado O sea, como que saqué unas imágenes Que ahora las voy a poner Y después Como que voy a ver La comparación al final A ver cómo quedó En este no tengo como muchas cosas Tengo Tengo esto Rojo, azul Negro No sé, recién me la de la cara antes de esto Para Estar limpia No sé por dónde empezar No sé Tengo dos opciones Una es como Hacerme tipo Como Triángulo Dos triángulos O sea Ahí, ahí, ahí O la otra es hacer tipo It Que es como La línea roja Tipo Es que ¿Sabes lo que pasa? Que si me hago los triangulitos Acá En negro Que después para sacarme eso Me he quedado toda la cara negra Los digo por experiencia Porque yo una vez me hice esto Gracias a los triangulitos Y cuando me lo saqué Me quedo con la cara negra Vamos a hacer una cosa Voy a dividir La cara en dos Así Necesito Darme el pelo Está Bien, Adriana, grande Entonces La línea en medio Rara la línea Pero ahí está Ahora voy a empezar Haciendo el triangulito negro No quedó como yo esperaba No, no, no Lo que me va a costar Para sacarme esto después Me quedo como muy Para allá Entre los tíos Como que Me siento No sé Batman ¿No? ¿La antepas? Hubo uno de los Como de los Fotos que Fui buscando De así como De maquillaje de Halloween Que era Un artigo que se pintó Los labios De negro Y como que Tipos murciélagos Eso va a re bien Para Batman Pero claro Lo mío no van a parecer Murciélagos Ni cerca Ay Ay Se me usó un poco Bueno Me van a parecer No ¡Vito raro! Me va a dar Me va a dar Vamos a ver Cuando No Me va a dar Nos levanta De la que es mil veces mejor que la otra vez voy a querer estar hablando de una persona así, como me ves así, no? hola que tal? si? todo bien? no se que? y el verano me llamas? no se que? no se que? no se que? que ha pasado? voy a adoptar como que si dos personas tipo, hola soy batman no se que? y cuando se transforma, hola soy batman no se que? voy a ir con la parte ahora del otro, rojo esta cosa venció en octubre del 2019 nos importa? no, si se me cae la piel después o me pasa algo fue todo por este video eh? a ver, eat me gusta más eh? me gusta más mi corazón es un it más tierno viste? es que este es mucho más fácil porque es una línea a ver y ahora los labios después había como un, como que acá te salía como una colita viste? tipo, tipo como de, de, de abril o bueno, una colita acá no, 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 no parece una flecha parece una flecha en este como que como que se pintaba más así que vamos a hacer eso va a quedar mal ahora soy el guasón no es mala porque soy batman y el guasón no es mala no 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 estoy entrando es que estoy empegrando como que soy una mezcla de todo yo haría por finalizado este bello maquillaje como que soy una mezcla de batman con un payaso bueno con y también un guasón como un diablo no sé qué más creo que queda mejor si no me hacía esta línea en el medio no veo tan mal lo que dice o sea está más afable que el anterior que os cae por el que éste se justifica porque es como que bueno es más de Halloween bueno o sea no tiene que ser perfecto así que el resultado final quiero ahora que comparemos con las imágenes que me había inspirado por favor me hace que me parezco a me hace que estoy pareciendo algún personaje que no me estoy dando cuenta a ver cómo queda con el pelo suelto pelo suelto me gusta más con la bolita eh queda bien con dos colitas queda bien así con dos colitas agarra de un enlajado del otro o sea dos personajes al mismo tiempo es buenísimo esto es una fiesta así tipo de Halloween o lo que sea ves que siempre pones como tipo ponés excusa que Halloween bueno y tenés que disfrazarte bueno y no estás indeciso bueno acá tenés la solución de una buena cosa de otra otra para gente indecisa no sirvo para los rodetes bueno ahora llega la parte que no quería que es cuando me tengo que sacar todo esto me va a quedar toda la cara de un lado negro y toda la cara del otro lado roja ay parece sangre ay me entró un led me cuse mi ojo ay mi ojo me entiendo ciega chata mira la parte roja está saliendo más fácil de lo que de lo que creí eh mira ya está no te ordenada bueno ha finalizado el video Halloween adiós ¡Suscríbete!